Buenos días queridos estudiantes hoy vamos a comenzar nuestra sesión número 8 que se llama así, poniéndole cuerpo a mis emociones parte 3, quiero saludar al compañero Julián Alberto, que nos va a acompañar en Manizales, es el monitor de Manizales bienvenido al parche, a que esta comunidad va creciendo cada vez más bueno, hoy finalizaremos nuestra sesión número 2 de poniéndole cuerpo a mis emociones y comenzaremos esta sesión número 3 compartiendo una misma ruta la revisión de las emociones y las relaciones ha tomado forma tiene una historia, un carácter y una manera de estar miraremos la forma en que cada uno puede tejer relaciones desde las características que nos van transformando y comenzaremos a explorar las acciones que concretan las relaciones la forma en que se expresan las características la manera en que abordamos y transformamos las emociones los estudiantes nos cuentan las características con que contamos para ayudarnos a abordar las situaciones difíciles y las emociones y las relaciones lo hacen por medio de escritos, de fotografías, de caracteres, de presentaciones nos han compartido imágenes con los avances del amigo confidente que miraremos hoy algunas de esas fotografías del avance de los amigos confidentes y nos muestran la forma en que vamos avanzando en ese ejercicio de trabajo colectivo los muñecos que van haciendo los compañeros de la cátedra tienen características de los seres queridos padres, madres, hermanos, familiares, amigos, mascotas, etc. tienen forma de seres mágicos e imaginarios esas características están a la mano de todos las características que los estudiantes le ponen a los amigos confidentes están a la mano de todos son ordinarias, están aquí en nuestro día de vivir esos amigos confidentes han tenido historias comunes a las nuestras han viajado a lugares que nos agradan, montañas, lagos, playas gustan de cantar, de bailar, de mirar un atardecer, de hacer deporte de parchar, de leer, de caminar están dispuestos a compartir sus experiencias y a explorar otras actividades con nosotros sienten miedo, tristeza, alegría, rabia, ansiedad, inseguridad e incertidumbre esos amigos confidentes también son frágiles y están conflictuados como nosotros los amigos confidentes son como nosotros cercanos, afectuosos, críticos, reflexivos y comprometidos somos como nuestros amigos confidentes nosotros somos amigos confidentes algunas de las características de los amigos confidentes que los estudiantes nos comentan son la escucha, la ayuda, el soporte, el respeto, la empatía, el apoyo, la atención, la comprensión, el respeto la felicidad, la confianza, el amor, la sinceridad, la inspiración, la compañía, la vitalidad, la solidaridad el diálogo, la estima, la sinceridad, la fuerza, la suavidad y el codijo los rasgos de los amigos confidentes nos muestran diferentes modos en que estamos unidos son elementos que tenemos en común y que nos juntan ponen en cuestión eso de que cada uno está en un mundo individual, privado y autónomo y nos muestran la condición básica de la vida la comunidad, la solidaridad, lo común, lo dependiente nos muestran que son más los elementos que compartimos que aquellas cosas que aparecen como exclusivas y propias nuestra vida nos ha ido llevando por experiencias que nos juntan más que alejarnos que nos tejen más que separarnos que nos hermanan más que oponernos que nos hacen comunidad más que individualidad la condición de hacernos y acompañarnos es parte de la vida por lo que no estamos solos aunque nos sintamos aislados, ensimismados y lejanos aunque creamos que somos los únicos en sentir tristeza, miedo y angustia aunque nos supongamos en soledad nuestra vida es una trama colectiva amplia y común donde la compañía, la solidaridad, el cariño, la atención, el cobijo y la caricia nos conectan con los demás todos hemos sentido, sentimos y sentiremos dolor, tristeza, angustia, soledad y miedo son sensaciones que están en la vida todos estamos juntos en esta experiencia común que es la vida nadie vive solo, en privado, aislado, autónomo o independiente sino que estamos juntos, atados, dependientes, conectados con los demás somos una gran comunidad solidaria, cálida y acogedora los estudiantes con este ejercicio con que estamos cerrando de esta sesión número 7 ponenle cuerpo a nuestras emociones número 2 los estudiantes nos recuerdan que las características que tenemos para ser amigos y confidentes son aspectos propios de la vida de la existencia en la Pachamama no son rasgos propios y exclusivos de algunos seres excepcionales sino que están en nuestra manera de estar en la madre tierra son aspectos propios de la vida el calor, la fuerza, la caricia, el cobijo, la delicadeza, la suavidad, el sostén, la confianza y la cercanía son características que tenemos todos los seres vivos son los elementos que han hecho posible la vida de la Pachamama con esto cerramos nuestra sesión número 7 poniéndole cuerpo a mis emociones parte 2 estos son los aprendizajes que los estudiantes nos lanzaron con esas características que tienen los amigos confidentes hemos ido creando con nuestras manos un muñeco que nos permite explorar un pensar con las manos un hacer pensando una praxis colectiva hemos trabajado en hacer un amigo confidente dedicándole tiempo y esfuerzo nos hemos reconocido incapaces y hemos pedido ayuda nos hemos encontrado satisfechos y hemos sonreído nos hemos descubierto creadores y hemos ofrecido nuestra ayuda nos hemos encontrado pensando a la deriva y hemos preguntado nos hemos encontrado acompañados y hemos conversado nos hemos sabido juntos y hemos sonreído nos hemos carcajeado nos hemos sabido juntos y nos hemos puesto a soñar ese es el ejercicio que hasta ahora hemos venido haciendo en la cátedra y en este ejercicio particular de hacer nuestro amigo confidente trabajar es una acción profundamente humana que el capitalismo nos ha arrebatado para hacerle una desdicha un asunto de venta una cosa que produce cosas que nunca fueron ni serán nuestras nos ha enajenado nuestras acciones nos ha enajenado nuestro trabajo lo ha hecho una cosa con precio que se paga mal y en la que no queremos estar el capitalismo ha hecho del trabajo humano un trabajo mercantil un trabajo asalariado pero en este ejercicio de creación con las manos de pensar con los otros de trabajar en común hemos visto que el trabajo nos hace humanos y que no se parece en nada al trabajo en el capitalismo que nos deshumaniza que nos arrebata lo hecho que nos roba el tiempo y nos lo devuelve como paga por eso lo que hacemos en la cátedra no tiene nota no se tranza con la nota no se paga con un número no tiene cantidad que pese y valore las cualidades las intensidades y las experiencias que nos van transformando hemos experimentado un trabajo que no puede ser pagado que no tiene precio que no tiene nota y que nos hace tejido con el otro nos pone en común y que nos hace con los demás entonces no todas las acciones se convierten en trabajo asalariado no todo puede ser vendido o comprado hay infinidad de cosas que hacemos que solo pueden ser compartidas solidariamente y eso en el capitalismo es extraño y por ello revolucionario hemos compartido la experiencia de crear con nuestras manos un objeto que no tiene el fin de la venta es una acción revolucionaria que al capitalismo le aterra hemos aprendido que la revolución repose en nuestras manos que en conjunto crean lo que necesitamos y que no estamos dispuestos a vender por ningún precio con nuestras manos hemos ido armando los brazos, el rostro, el cuerpo, las piernas, las historias los rasgos de un ser humano que está con nosotros que está en nosotros no hay un ser humano nuevo por aparecer que no esté en nuestra comunidad no entra mañana sino que nació ayer en nuestros actos solidarios, sencillos, amorosos, compasivos, cercanos, conjuntos, preocupados y entregados hace unos minutos miramos los rasgos del amigo confidente cuidado, atención, escucha, cobijo, cariño, solidaridad hoy avanzaremos a saber que esos rasgos hacer que esos rasgos se concreten se expresen en acciones, en sueños, en temores y en fuerzas las relaciones que hacen posible la transformación de las emociones en las situaciones difíciles implican acciones concretas sencillas y simples como los cortes y las puntadas con que fueron transformando o tomando forma los amigos confidentes las relaciones son interacciones acciones que van y vienen acciones que hacemos para los demás y con los demás acciones que lanzamos para ir tejiendo la vida colectiva que somos las acciones son la forma en que los seres vivos nos hacemos aquellas acciones que buscan la creación de algo específico, concreto que buscan un producto particular es lo que llamamos trabajo el trabajo son acciones que buscan la vida, que la vida crezca, se multiplique, se expanda el trabajo es una acción viva para la vida el trabajo no es esa cosa muerta que se vende por un salario ese es el trabajo que el capitalismo impuesto el modo de producción capitalista impuesto este tipo de trabajo que se tasa en tiempo y se paga de manera inequitativa para que se garantice la plusvalía que mueve el capital que le insulfa la vida que parece tener el capitalismo nos ha arrebatado el trabajo vivo para devolvernoslo como pesadilla como trabajo asalariado, como deshumanización como lo opuesto al tiempo libre donde nos dice el capitalismo que nos hacemos en cuanto podamos no producir nada y consumir mercancías que nos hagan volver a vivir vivir para el día siguiente volver a morir en el trabajo muerto hemos avanzado hoy y venimos avanzando en nuestro trabajo vivo en nuestros actos revolucionarios para ir definiendo qué acciones, qué sueños, qué temores, qué fuerzas tiene un amigo confidente, qué otros rasgos humanos tiene bueno, ¿qué haremos esta semana? ¿cómo seguiremos en esta ruta que estamos trazando? ¿cómo terminaremos con nuestro amigo confidente? ¿cómo terminaremos de realizar nuestro amigo confidente y darle los últimos puntos? vamos avanzando en nuestro trabajo colectivo hemos ido aprendiendo que juntos en colectivo podemos avanzar de otra forma que el trabajo colectivo nos pide compartir perspectivas, sensaciones, acciones y pensamientos y que por ello nos pide tiempo nos pide un tiempo que no va a recibir paga que hacemos por el placer de armar parche de alimentar la comunidad de ampliar la vida como siempre les pido que se arriesguen y agranden el parche que vayan compartiendo las acciones en grupos más amplios que se encuentren para conocerse, para compartirse, para impulsarse y para mejorar la comunidad de trabajadores que somos entonces les invito a que busquemos la forma de compartir el trabajo entre los grupos en las sedes y entre las sedes que complotemos reuniones conjuntas encuentros para compartir impresiones para lanzar ideas para ampliar la comunidad que venimos siendo ahí les dejo la provocación bueno, ¿qué haremos para esta semana que nos queda? para este cierre de esta sección dependiendo de cuál pone a nuestras emociones cada estudiante presenta las últimas características que tiene o considera que debe tener un amigo confidente ¿cómo actúa? ¿qué sueños tiene? ¿cuáles temores le acompañan? y ¿qué fuerza lo impulsan? entre muchas más características las últimas que vamos a ponerle a nuestro amigo confidente recuerde que esta actividad la particular, la individual usted la escribe en su bitácora para poderla compartir en grupo esa la registra en su cuaderno a través de una narración de un poema de un dibujo de una gráfica en fin y en grupo usted finaliza los últimos detalles del muñeco los ojos el pelo el vestido el resto de la sesión la pueden dedicar a culminar el muñequito en colectivo los estudiantes definen y comparten como a ustedes les guste libremente las características finales del amigo confidente se reúnen y reseñan los elementos comunes de estas características que han trabajado individualmente definen cuáles son las relaciones las acciones los sueños los temores las fuerzas que consideran importantes para tener en cuenta las relaciones que tenemos qué acciones qué sueños qué temores qué fuerzas debe tener un amigo confidente para aportarle a las relaciones que tenemos ese es nuestro cierre de nuestro ciclo de tres sesiones sobre poniéndole cuerpo a nuestras emociones yo les agradezco una vez más la participación en la cátedra el esfuerzo la dedicación y el trabajo como vieron en las fotografías ahí se hacen se llaman parche como vieron en las fotografías estamos trabajando en colectivo lo cual es muy grato para mí saber que están realizando el muñeco en colectivo la cátedra los invita a eso a parchar en colectivo hacer trabajo vivo y el trabajo vivo es un trabajo conjunto su mercedes fue un placer acompañarles nos vemos en ocho días que pasen un buen día y que pasen una muy buena semana hasta luego gracias mmm aquí